Ricardo Maldonado Morales nació el 15 de febrero de 1945 en Brooklyn, Nueva York, y Roberto Cruz Feliciano nace el 2 de febrero de 1938 en Hormigueros, Puerto Rico. Richie y Bobby se conocen a mediados de los años 50 en la High School of Performing Arts de Nueva York y también a través de sus madres, quienes se habían hecho amigas mientras trabajaban como costureras en una fábrica de salvavidas para barcos de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la Trilogía Azul. Los Reyes de la Salsa. Richie y Bobby. Comenta Bobby. Richie es como mi hermano. Desde que lo vi tocando piano en mi escuela me impresionó. Y ese día se lo conté a mi mamá, quien lo conocía de referencia porque era compañera de trabajo de Cristina, su mamá. Entonces fui a su casa y lo felicité. Le pregunté cómo sabía tanta música. Y recuerdo que él andaba tribulado porque no lo dejaban jugar. Comentó Bobby. En el año 1955, Bobby Cruz organiza su propia agrupación, la cual denomina Bobby Cruz y su conjunto. Es allí donde invita a Richie a participar. Al principio, Willy Matos nos hacía las transcripciones y nos dimos a conocer alternando con Ray Barreto, Johnny Pacheco y Charlie Palmieri. Un día, Richie Ray me dijo que él podía hacer el trabajo de transcribir y empezó a participar del grupo como bajista. La transcripción musical se define como el proceso mediante el cual, a partir de la audición de una pieza musical, se reconstruye la secuencia de notas que forman la partitura. En 1958, Bobby Cruz participa como bajista y corista en el grupo Los Haces del Ritmo. Y comenzando los 60, participó con la orquesta de Caco Bastard, cuando su propio grupo se daba a conocer en el medio. Yo estaba luchando con las orquestas grandes y sabía que era imposible. Quería llegar a ser primero porque siempre tuve buenos músicos. Sobre todo, procuré buenos trompetistas, aseguró Bobby. En 1963, luego de su salida del ejército, Richie Ray se encuentra con su amigo Bobby Cruz e inician proyectos musicales. Cuando salí del ejército nos vimos y comenzamos a hablar. Sabíamos que nos encontrábamos dos almas perdidas porque la vida de él y la mía estaban enincrucijada y era el momento preciso para hacer algo juntos. Bobby me dijo, El grupo había iniciado en el año 1961, teniendo como base a la agrupación que tenía conformada Bobby Cruz, denominada Los Mambo Haces, donde Bobby ejecuta la guitarra, Richie el bajo y el cantante se llamaba Máximo Toro. Y en este año de 1963, se convirtió en Bobby Cruz y su combo, comenta Richie. Yo hacía las transcripciones del disco para el grupo de Bobby y ocasionalmente tocaba el piano. Y el contrabajo también. Bobby era guitarrista y el grupo llegó a ser muy importante en el ambiente musical de Nueva York, a eso de los sesentas, acompañando a las principales orquestas de la época. Inicialmente surgen como un modesto quinteto integrado por Russell Ski Fransworth en el bajo, Cándido Rodríguez en la percusión, Raymond Ray Maldonado, hermano de Richie Ray en la trompeta, Ricardo Maldonado en el piano y Robert Bobby Cruz en la percusión. Durante los dos años siguientes, el quinteto estuvo tocando en varios hoteles en el área recreativa de las montañas Caskill. Richie y Bobby habían decidido que necesitaban un nuevo comienzo en un lugar donde pudieran trabajar, ensayar, vivir juntos y probar nuevas ideas. Sentían que necesitaban un nuevo nombre y nuevas composiciones antes de regresar a New York. El área recreativa de las montañas Caskill probó ser el sitio ideal para desarrollar lo que planeaban hacer. Para ese entonces, lo representaba la agencia Alpha Artists of America de José Curbelo. En 1964, nace oficialmente Ricardo Ray y su orquesta. Y en el otoño de ese año, la agrupación ampliada a dos trompletas con la inclusión de Harry Hall y con la sección de percusión completa, aparecen por primera vez en Nueva York bajo el nombre de La Orquesta de Ricardo Ray. El nombre artístico se resolvió con la fusión de los nombres de los hermanos Maldonado Morales, debutando en el Village Gate con una imagen y sonido diferente. Una noche, el guitarrista Paquito Sánchez, del Sexteto a la Playa, les recomendó que crearan un producto nuevo y diferente. Y pensaron en Ricardo Ray, compuesto por los nombres de Richie y de su hermano, el fenecido trompetista Ray Maldonado. Contratados por los empresarios Víctor y Carmelo Fonseca, propietarios de la casa disquera que llevaba como razón social su primer apellido, inicialmente era una tienda de discos ubicada en la calle Smith de Brooklyn, en Nueva York. Graban ese año su primer disco titulado, Ricardo Ray Arrive, Come Gen. Come Gen, por supuesto, incluye el tema Come Gen, composición de Richie y Bobby. Fonseca, era el apellido del empresario que inauguró el sello discográfico. No sabía nada de discos, pero quería grabarnos y te podrás imaginar lo que significó para un par de jóvenes con ansias de hacer un LP, cuenta Richie. El álbum se realiza con el respaldo vocal de Rafael Chivirico Dávila, quien sería el tutor de Bobby como cantante al renunciar el primer vocalista del conjunto, Carlos Arroyo. Carlos decía que lo habían dañado al grabarlo porque nunca se había escuchado. Eso nos dejó en mala situación, porque teníamos que sacar el disco y había que conseguir a un nuevo cantante. Así que fui donde mi amigo Chivirico Dávila, a quien conocí cuando canté con Caco Bastar, y le pedí ayuda. Él era muy placentero y muy buen amigo, y sobre todo nos ayudó, comentó Bobby. Aunque en las primeras grabaciones del grupo el vocalista fue Chivirico, en las presentaciones en público, cantaba Bobby. Para el álbum, la orquesta estaba conformada por Ricardo Rey, piano, Harry Hall y Rey Maldonado, trompetas, Héctor Cubero, con gas, Rey el flaco Cruz, en el timbal, Harry Rodríguez, hermano de Cándido, en los bongos, Russell Ski Fassworth, en el bajo, Chivirico Dávila, Felo Brito y Tony, en los coros. En 1965, graban el segundo álbum titulado On the Scene with Ricardo Rey. El tercer álbum para el sello, grabado en este mismo año, se titula A Goza with Ricardo Rey, Three Dimensions, Tres Dimensiones. El álbum también fue grabado en Venezuela con el título de Bravo de Verdad, Richie Rey y su ritmo. En 1966, graban el cuarto álbum titulado Ricardo Rey Introduce Bobby Cruz a Go, 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 en el cual Bobby toma el liderazgo de la vocalización. Todos los temas del álbum fueron arreglados por Richie y Russell Farnsworth, quien figura como conductor de la orquesta. Además, cuenta con la participación de Fonseca Stream Orchestra. Y también se publica el álbum Bobby Cruz Sings for Lover and Swinger, con Ricardo Rey. En este año, firman con el sello Alegre y se introducen en un nuevo ritmo que se gestaba en las barriadas de New York, un experimento de fusión entre R&B y Latin denominado Boogaloo. Voy pa' Colombia, me voy pa' Colombia, mi hermano. El primer álbum que graban con el sello se tituló On The Loose Introducing The Boogaloo, el cual daban flexibilidad al ritmo, pero que no tuvo gran trascendencia entre el público. De igual manera, Richie es invitado para participar en la famosa Descarga At The Village Gate, organizada por el sello Tico, en el cual ejecuta el piano en el tema Descarga Boogaloo, incluido en el volumen 3. En 1967, graban para el sello Alegre el álbum titulado Jala, Jala y Boogaloo, en el cual se incluye el primer tema exitoso del grupo. Richie's Jala Jala, composición de Richie y Bobby. Sobre este tema, comenta Richie, El ritmo lo tomamos prestado del gran combo. Es un ritmo de Roberto Roena. Él lo hizo, y lo hizo en la campana, y yo lo proclamo en el piano. Cuando fuimos a grabar el disco Jala Jala, Chibirico me dijo, Eso lo vas a hacer solo, y yo no voy a cantar ni una canción más. Yo asumí el reto, y estaba que me moría del miedo, comenta Bobby. El éxito sobrevino después de un intensivo proceso de aprendizaje con el sonero y compositor Saturcino Rafael Chibirico Dávila. Yo cantaba en inglés, pero no sabía cómo entrar y salir de la clave. Chibirico fue mi maestro. Le robé los soneros a él. Reconoció Bobby. Para el álbum participan, ejecutando la primera trompeta, Pedro Rafael Chaparro, quien ingresa en respaldo de Rey Maldonado. Chaparro, a su vez, invita a trompetista de jazz Adolfus Doc Shidham para la ejecución de la segunda trompeta. Chaparro lo trajo. Tal vez parecía que Chaparro lo conocía por ahí. Él era un hombre que siempre estaba trabajando. Siempre bus y siempre haciendo cosas en el jazz, en el Dixieland y nada. Parece que en un momento de suerte Chaparro le habló para que viniera, le fascinó y se quedó con nosotros. Dice Richie. Aquí comienza una etapa que Ricardo reconoce como la consolidación del sonido y el estilo bien definido de la orquesta. La conformación de un equipo de trabajo que permanecería interactuando por una temporada de casi cinco años consecutivos, llegando a realizar una de las producciones musicales más prolíficas en la historia de la música latina. Canciones que marcaron la pauta en la música latina con solos de antología, como los que produjo Doug Shitham en Jala Jala, Lo Atare la Arache, Mr. Trumpet Man, dedicado a su virtuosismo y muchísimos más. Una vez que el público conoce el álbum, la orquesta de Richie y Bobby se convierten en la sensación del momento. Su éxito se esparció por las principales ciudades latinas de Estados Unidos y su música comenzó a sonar con fuerza en Puerto Rico, tierra que visitaron por primera vez en 1967 y donde cultivaron la mayor cantidad de triunfos. Nos invitaron a la isla para hacer una gira con el Gran Combo e imagínate lo que era alternar con el Combo en esos años. Me dio tremendo susto. El primer encuentro fue en el Miramar Center y estaba tan nervioso que en la primera canción se me salió el gallo. Después nos presentamos en las Croabas de Fajardo. Recuerda Bobby Cruz. En ese año de 1967, el sello Fonseca publica el álbum Bobby Cruz en fiesta navideña, Merry Christmas, Fonseca, donde se incluye temas navideños como Seis Chorreao, Esta Navidad, María y Bella es la Navidad, composiciones de Richie y Bobby, Great God Almighty de Elena Madera, Ten Piedad, White Christmas, Los Pastores y Little Drummer Boy. En febrero de 1968, Richie y Bobby visitan por primera vez Colombia. El sello Fonseca, aprovechando la oportunidad obtenida por la visita de la orquesta el año anterior a Puerto Rico, publica el álbum titulado Los Diferentes en Puerto Rico, compilación de temas grabados en álbumes anteriores para el sello, donde sobresale el tema Comegen. Graban para Alegre el tercer álbum titulado Jala, Jala, Boogaloo, volumen 2, que incluye los temas Y Mr. Trumpet Man, tema dedicado a su trompetista Doug Shitham, composiciones de Richie y Bobby. También graban el álbum Los Durísimos, The Strong Ones, Salsa y Control, que incluye los temas Pancho Cristal, dedicado al productor musical del sello. Yo Soy Babalú, de Celina y Reutilio, Entre otros temas más. En el disco también se destaca el subtítulo Salsa y Control, una de las primeras alusiones al futuro Movimiento Salsero. Estos tres álbumes para el sello Alegre demostraban toda la variedad rítmica de Richie y Bobby, con invocaciones anteras, destinadas al barrio o a cualquier rincón del Caribe, y pasaban a ser líderes del naciente Movimiento Salsero, identificándose por el sonido brillante de sus dos trompetas, ejecutadas por Pedro Rafael Chaparro y Adolfus Doug Shitham. La efectiva voz de Bobby Cruz, los sofisticados montunos de Richie, la perfección de sus arreglos y la producción de Pancho Cristal, Maurice Piersman. Graban para el sello Alegre el álbum Let's Get Down to the Real Nitty Gritty, con el que buscaban conquistar el mercado afroamericano al incluir versiones de clásicos del Soul. En el mes de diciembre, Richie es invitado por el sello Fania a participar como pianista en la primera reunión de las estrellas, realizada en el Club Red Garter de New York. Participa en el tema Richie's Back, incluido en el volumen 2 del álbum Life at the Red Garter. Y visitan por segunda vez a Colombia, esta vez participando en la Feria de Cali. En 1969, graban para Tico Records el álbum Los Turísimos y Yo, The Hard Ones and Me, en el cual contaban con la vocalización de Nidia Caro. En 1970, graban para Alegre el álbum titulado Agúzate, que contiene los temas Amparo Arrebato, dedicada a la bailarina de la salsa caleña Amparo Rivas, a quien conocen en el club El Caburrujeño, en New York. Y Agúzate, composiciones de Richie y Bobby. Y Traigo de Todo, composiciones de Aris Lancia. Y Guaguancó Raro, de Justi Barreto. Luego de estas grabaciones, decidieron radicarse en San Juan de Puerto Rico, huyendo a la dura competencia de los escenarios de la metrópoli y buscando un segundo aire por los excesos en la vida de ambos. Comentó Bobby. Sucede que nos estábamos enterrando en Nueva York y decidimos que nos íbamos a Puerto Rico. La opción funcionó perfectamente bien, al punto de que los más famosos éramos Richie Ray y el Gran Combo. Aunque hay algunas otras versiones de Richie y Bobby sobre los motivos del traslado. En Puerto Rico, Ray y Cruz abren un club denominado Richie Ray Club en el cual mantienen por cerca de tres años y reorganizan la orquesta con la inclusión de Ismael Coccolía Rodríguez e Ismael Maelo Rodríguez en la primera y segunda trompeta respectivamente. Manolito González en el bongo, la campana y los timbalitos, el único que los acompañaba de la vieja orquesta neoyorquina. José Mañengue Hidalgo en las congas, Charlie el Pirata Cotto, quien venía de las orquestas de Willy Colón en Los Timbales y Mike el Che Amitín, quien venía de la orquesta de Barreto en El Bajo. Y pese a seguir aún ligados al sello Alegre, graban el segundo álbum para el sello UA Latino y el primero desde su radicación en Puerto Rico, titulado El Diferente. En este álbum participan por primera vez la vocalista puertorriqueña Mignaluz Rosas Medina, nacida el 2 de agosto en Río Piedras, Puerto Rico, mejor conocida como Miki Vimari, quien se les había presentado durante una actuación en el Club Cabo Rojeño, en Nueva York, vocalizando con Bobby el tema Cuando me digas que sí. Miki Vimari se me acercó en un baile y no tenía 18 años aún. Me dijo, ustedes grabaron una canción con Nidia Caro y creo que yo canto mejor que ella. Bobby le dio una oportunidad y se quedó, comenta Richie Ray. En 1971, Alegre publica el último álbum del dúo para el sello, titulado In Orbit, que cuenta con la participación de Fred Weinberg ejecutando el órgano electrónico. Ese año de 1971, firman con el sello Fania y debutan con la nueva agrupación grabando, para Vaya, sello subsidiario de Fania, el álbum, el bestial sonido de Ricardo Rey y Bobby Cruz, considerado una gema en la historia de la salsa. En el álbum, grabado en los estudios Ochoa Recordings de Puerto Rico y producido por Johnny Pacheco, se incluyen los temas Guahuancotriste, del joven compositor Rubén Blades, y el tema de mayor éxito del álbum, Sonido Bestial, de Richie y Bobby. Sobre el cual Richie comenta, Esa es la obra maestra de nosotros. Va a ser difícil hacer otra cosa así, o mejor. Sonido Bestial tiene jazz, rock and roll, guahuancó, música clásica y música moderna, sobre todo, en una base de ritmo afrocubano. El solo clásico de piano es del tema El Estado Revolucionario, de Frédéric Chopin. El jazz lo tomé prestado de una canción de Peter Nero. Hay una parte que se llama Rip Off, el mambo que introduce la descarga de timbal. Que es tomado del tema de la serie Misión Imposible. En agosto 26 del 71, Richie y Bobby participan en el apoteósico concierto de la Fania All Stars, realizado en el Cheetah, donde ejecutan el tema Ahora Vengo Yo. Incluido en el álbum Life of the Cheetah Vol. 2. Le siguen los álbumes Felices Pascuas con las voces de Bobby Cruz y Miki Vimari. Que incluyen los temas Vembe en Casa de Pinky, Bomba en Navidad, que se maten tres, y Aguinaldo Navideño. Composiciones de Richie y Bobby En 1972, bajo la dirección musical de Héctor Garrido, graban el álbum Ricardo Rey presenta a la Vimari Miki Vimari. En 1973, graban el álbum Jamming Life presentando nuevamente a Miki Vimari y Bobby como vocalistas. A pesar de que el título indica que el álbum fue grabado en vivo, la realidad es que fue producido en estudio. En este año del 73, el 24 de agosto, Richie y Bobby son invitados nuevamente a formar parte de las estrellas de Fania para el concierto del Jenkins Stadium en Nueva York. Richie ejecuta el piano en los temas El Ratón y Soul Macosa, incluidos en el álbum Latin Soul Rock publicado al año siguiente. Y Bobby vocaliza el tema Hermandad Fania. Somos las estrellas Fania y participa en los coros del tema Congo Bongo. Comparece y Bongo 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 Comparece y Bongo 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 En 1974 graban el álbum Amor en la Escuela con arreglos de Jorge Calandrelli. En ese mismo año del 74, Richie y Bobby participan nuevamente con las estrellas de Fania en el concierto inaugural del estadio Roberto Clemente Memorial Coliseum de San Juan, Puerto Rico. Y en una competencia de orquestas en el mismo escenario donde interpretaron el tema La Zafra ganando el título de Los Reyes de la Salsa. Cuando la caña sobe en oreja la llama la igualdad echa el molino a caminar. Richie Ray sufre algunos problemas emocionales que lo llevan al abuso del alcohol y las drogas y en el mes de agosto sorprende a sus seguidores con el anuncio de su conversión como evangélico cristiano. Aquí comienza el cambio de su carrera musical así como su relación con Bobby Cruz. Cuatro meses después Bobby también se convierte a evangélico y logran continuar su carrera musical juntos. En 1975 graban el álbum 1975 Ricardo Ray y Bobby Cruz. Este mismo año graban el álbum décimo aniversario con nuevos arreglos de viejos temas tales como Comegen temas religiosos como Le llaman Jesús de Palito Ortega y dos éxitos de la radio latinoamericana La Timba de Richie y Bobby y Chiviriquitón de Chivirico Dávila. También se incluyen Mi Bandera Mambo Jazz El Jambú y Décimo Aniversario Composiciones de Richie y Bobby Estos dos últimos álbumes fueron grabados antes de su conversión. De igual manera lanzan para el sello Salvation su primer álbum como cristianos titulado Algo Nuevo cuyos temas en un estilo balada no tuvieron ningún éxito entre su público habitual. 1974 marcó una nueva etapa en la vida de Richie Ray y Bobby Cruz tras confesar su conversión al Evangelio dejando en el pasado el mundo secular con el que se habían dado a conocer artísticamente. El éxito del binomio en la música secular duró una década de 1963 a 1974 experiencia religiosa que ha marcado sus vidas. Para el año 1976 cuando ya se encontraban de lleno en el proceso de la salsa evangelizadora. Y con la producción de Jerry Masucci y Luis Ramírez graban uno de sus álbumes más vendidos titulado Reconstrucción que contiene los temas Juan en la ciudad Algo Diferente con un solo de piano de Richie Vanidad de Vanidades con un solo de timbales de Mike Collazo Nadie se acuerda de ti Soy tan feliz y el pregonero con solos de trompeta de Rey Maldonado Cosas Bellas Te invito a mi casa Todos composiciones de Richie y Bobby En 1977 graban el álbum Viven en el cual se incluyen los temas Ruth Guapachoso y Oso A su nombre Gloria composiciones de Richie y Bobby Y todos los pueblos de Braulio Portes En 1978 Richie y Bobby abandonan Puerto Rico e ingresan al Ministerio del Evangelista Nicky Cruz estableciéndose en el estado de Colorado Estados Unidos por dos años y desarrollan una peregrinación religiosa por todo el mundo con su música En razón a lo anterior su contrato de grabación con el sello Vaya queda en suspenso En 1979 graban para el sello Ray Bo el álbum Renovando la Salsa con temas de la autoría de Richie y Bobby En 1980 regresan a Vaya con el álbum El sonido de la bestia y graban el álbum De nuevo Los durísimos Again que incluyen temas de la autoría de Richie y Bobby También publican para el sello Ray Bo el álbum Tú alumbras mi ser En este año se mudan a la ciudad de Miami Estados Unidos donde fundan su propia iglesia En 1981 graban para Vaya el álbum Pinturas En 1982 graban para Vaya los álbumes The Eagles en el cual se incluyen los temas Timoteo Los Fariseos Quisieron matar al Cristo y prefirieron un reo En 1983 bajo el sello Raibo Records publican el álbum Abriendo Surcos Además de otra producción titulada Back to the Back Y para Raibo graban el álbum Más que Vencedores en el cual se incluyen composiciones de Richie y Bobby En 1987 realizan el último álbum para el sello Vaya titulado Inconfundibles en el cual se incluyen los temas Viva Panamá y Para Ti Colombia composiciones de Ismael Maelo Rodríguez En 1991 participaron en el 16avo Festival de la Salsa en el Madison Square Garden bajo los auspicios de Ralph Mercado En 1989 graban para Raibo el álbum titulado Admirable Con los años la agrupación se convirtió en una familia musical y por supuesto religiosa María de los Ángeles Maldonado esposa de Richie participa en la vocalización y los coros Rosa Mary Roberto Junior y Cindy Karen Cruz en las congas los timbales y en las voces respectivamente Luego de este evento y de haber grabado más de 20 álbumes prácticamente desaparecieron de la farándula y se dedicaron al evangelio y las actividades ministeriales de sus respectivas iglesias En 1999 se reencuentran en un concierto en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón denominado Sonido Bestial A pesar de la edad y del ajetreo Richie y Bobby quieren seguir haciendo música más que por amor al arte o a la salsa porque sienten que es un llamado del señor Este es el ministerio de nosotros es lo que debemos hacer comentó Richie Richie dice que su relación con Bobby es lo más parecido a un matrimonio bien llevado Cuando nos juntamos hay una gracia especial Cree que esa gracia es el toque de Dios y del amor que siente por Bobby Lo admira y sabe que su unión es perfecta porque se complementan El secreto es que cada uno trae un ingrediente diferente al plato Muchos se preguntan ¿Cómo es que han durado tanto? Richie dice que es sencillo Solo cuando estamos juntos es que esto funciona Es así como llegamos al final Nuestro tema Los Reyes de la Salsa Richie Ray y Bobby Cruz Gracias a los aportes de Lina María Álvarez Especial para Diario El País con el artículo Richie Ray y Bobby Cruz La historia de una amistad que Dios puso a prueba y Andrés Campo Uribe colaborador de Herencia Latina Fuimos sus voces Anet Ayala Marín y Roque Arrocha Hijo Nos escuchamos en la siguiente edición de Trilogía Asim Trilogía Asim Gracias.